Comprender el proceso de evaluación de los recursos forestales mundiales. Los bosques abarcan casi un tercio de la superficie terrestre del planeta, albergan la mayor parte de la biodiversidad insustituible del planeta, ayudan a combatir el cambio climático y son una fuente de agua dulce, madera y muchos otros productos y servicios vitales para la humanidad. Por este motivo, es crucial contar con información fiable sobre el estado de los recursos forestales del mundo y sus tendencias actuales para detener la deforestación y posibilitar una gestión acertada que preserve sus funciones. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como FAO por sus siglas en inglés, publicó en 1948, a solicitud de sus Estados miembros, la primera encuesta sobre los recursos forestales mundiales. Esta encuesta fue seguida por una serie de evaluaciones más completas que ahora se producen cada cinco años y se conoce como Evaluaciones de los Recursos Forestales Mundiales o FRAC por sus siglas en inglés. Los resultados de estas evaluaciones se han utilizado para muchos propósitos, desde evaluar la disponibilidad de madera para la reconstrucción de la posguerra, hasta desarrollar políticas para combatir la deforestación tropical y la alarmante pérdida asociada a la biodiversidad. Hoy en día, FRAC es la evaluación más completa de los bosques a nivel mundial, que incluye su gestión y usos. Asimismo, el FRAC es la única evaluación mundial basada en estadísticas nacionales oficiales. Los datos del FRAC se utilizan ampliamente por los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para respaldar las recomendaciones basadas en la evidencia y informar convenciones y agendas internacionales. En particular, FRAC desempeña un papel fundamental en el monitoreo del progreso hacia el objetivo del Desarrollo Sostenible 15, vida de ecosistemas terrestres. ¿Cómo funciona el proceso de FRAC? Mientras que las primeras evaluaciones fueron realizadas principalmente por expertos de la FAO, las más recientes se basan en datos proporcionados directamente por los países. Estos datos son comunicados a la FAO por los corresponsales nacionales, que son los expertos nacionales designados oficialmente por los países para coordinar la recopilación de datos de diferentes fuentes nacionales. La red de corresponsales nacionales cubre 187 países y territorios, que en su conjunto representan el 99,5% de los bosques del mundo. La FAO capacita a los corresponsales nacionales sobre cómo compilar informes nacionales utilizando términos y definiciones comúnmente acordados y una metodología de presentación de informes estandarizada. Esto es crucial para la presentación de informes coherentes entre países. Además, los expertos designados por la FAO apoyan a los corresponsales nacionales durante todo el proceso de presentación de informes y les ayudan a resolver cualquier problema. Actualmente, la presentación de informes se facilita a través de una plataforma en línea dedicada que también da el acceso a los corresponsales nacionales a fuentes de datos externos, como son las últimas imágenes de satélite y otros datos geoespaciales. Pero FRAO no se trata solo de números. También se pide a los corresponsales nacionales que documenten minuciosamente todas las fuentes de datos que han utilizado para que los informes nacionales sean en lo posible lo más transparentes y completos. Cuando se ha presentado un informe, la Secretaría de FRAO y los expertos externos revisan el contenido para asegurarse de que los datos estén completos y sean coherentes y de que se haya aplicado correctamente la metodología común de presentación de informes. Luego, los informes del país se envían a la máxima autoridad forestal de cada país, el director forestal, para su aprobación final. Una vez publicados, los datos aprobados se utilizan para analizar el estado y las tendencias de los recursos forestales mundiales. Los resultados de la evaluación se ofrecen al público en varios formatos que incluyen un informe global, informes de países individuales, una base de datos de acceso en línea abierta, artículos científicos y sumario de productos. Todos importantes para formar una imagen completa de los bosques del mundo. Gracias. 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 Gracias.